Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Andrés Alejandro y les doy el más cordial las bienvenidas a una emisión más de este canal. El día de hoy nos encontramos en el Monumento al Ángel de la Independencia aquí en Ciudad de México y es un sitio de encuentro para conocer a una bellísima actriz que nos va a estar compartiendo, ya saben, su maravillosa carrera y parte de lo que ha logrado hacer en el mundo de las artes escénicas. Pero antes de comenzar y de conocerla, quiero darles las gracias infinitamente a todos ustedes porque ya somos más de 100 suscriptores aquí en el canal. Como vieron, ya lo celebramos hace unos días, un video especial. Y bueno, pues agradecerles más que nada por hacer que cada día esta comunidad siga creciendo. Muchísimas gracias de verdad por todo el cariño y por todo el amor que nos han dado al momento de compartir cada uno de los videos. Gracias por comentar, por likear y por compartir. Espero que se sigan sumando más personas y si es la primera vez que estás viendo este video te invito a suscribirte, activar la campanita para que no te pierdas ninguno de los otros episodios que vamos a estar subiendo aquí al canal. Recuerda que yo soy Andrés Alejandro y como saben, a mí no me gusta ser tan larga la espera. Así que, ¡comez! Pues, ¿qué les pareció interesante, verdad? Pues ya me encuentro aquí muy bien acompañado. Así que, vamos a comenzar, como siempre, por lo primero. Elena Benz, bienvenida. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo estás tú, Andrés? Yo estoy agradecido porque te has dado la oportunidad de venir aquí al canal a compartir con toda la gente. Y pues, nada, muy bien recibirte aquí en El Ángel de la Independencia. Yo creo que va a ser una entrevista muy interesante. Y primero quiero que iniciemos comentando cómo inicia tu gusto por las artes. ¿Cómo inicia? No sé. Creo que desde Kinder me compraban libros como ilustrados y me encantaba estar rojeando los libros. Todavía tengo varios libros de Kinder ahí en mi librero. ¿Sí? Había uno de un oso que tiene una banda de rock y es músico. Y mastica chicles y se le enreda el chicle en la batería. Algo así recuerdo. Y hay otros que les faltan páginas porque a los niños nos encanta arrancarles páginas a los libros así rayonearlo. Bueno, pero yo quiero que nos puedas comentar porque de acuerdo a las notas que he leído sobre ti, no solamente te dedicas al mundo de las artes en cuestión de ser actriz, sino que también tienes una banda de punk aquí en la Ciudad de México. O nos trasladamos directamente a la UNAM porque también tienes una licenciatura de la UNAM. Además también eres traductora, modelo, haces muchísimas cosas. Así que quisiera que me contaras en este momento cómo ingresas a la UNAM a estudiar literatura. Esa es la carrera que tienes, ¿no? Pues mira, a pesar de las miles de cosas que hago, casi podría decirte que soy como una cineasta frustrada, pero no realmente porque también, por ejemplo, con la banda yo dirijo los videos, pienso en los conceptos. Siempre estoy haciendo cosas como, pues sí, de todo audiovisual, pero al final todo es contar historias, ¿no? Entonces intenté entrar a una escuela de cine de aquí del estado y eran rondas muy largas y tienes que estar pasando y pasando y pasando y desde que era una carrera muy cara, insostenible para muchas personas. Sí. Y estaba pasando el tiempo y no estaba estudiando nada. Entonces dije, bueno, ¿qué hago? ¿qué hago? Me gusta. Y bueno, ahí me ayudó a mi hermana mayor, ¿no? Me dice, pues te gusta leer, ¿no? Y leer libros en inglés y sabes inglés, pues ¿por qué no estudiar letras inglesas, no? Porque como que letras hispánicas nunca me llamó, letras italianas no me llamó, letras francesas no me llamaba. Y pues van y me metí a letras inglesas. Creo que quedé la segunda o tercera en el examen de UNAM. No sé si se sientan mal, sino que a todas les pasa también. Y siempre te dan la guía, ¿no? Yo estudiaba cosas, no sé, historia, biología y ya a veces el examen te vienen dos preguntas de lo que estuviste repasando meses, ¿no? Ok. Todo eso de, por ejemplo, algo que no se me da son matemáticas, así curvas. Todo lo de las curvas gráficas y eso no. O sea, los números no van. Sí me gustaba mucho y sí me he considerado buena en álgebra y trigonometría, ¿no? Eso sí, sí me gusta. Y me encantan todas las teorías que hay sobre los números y las matemáticas, pero no es mi fuerte. Y entre más estudias letras, más se te olvida todo lo que tiene que ver con números. Somos muy malos en eso. No sé si los artistas en general, pero al menos la gente de letras y traductores somos pésimos. Ok. Siempre tengo problemas con Hacienda para cobrar y hacer cuentas. Todo nos sale mal en cuestión de números. Ok, Elena. Entonces estudias literatura de letras inglesas en la UNAM. Bueno, ¿cómo nace la banda Los Niños Perdidos? Porque de acuerdo a lo que yo vi en tu canal de YouTube, ya tienes más de 5 o 7 años haciendo música. Sí, la banda ya debe tener como 10 años y antes de eso he estado en otras bandas. En la primera banda que estuve fue como en el... no digo mi edad públicamente, pero bueno, entré de corista a una banda, ¿no? Y debutamos un Halloween y yo fui de travesti, ¿sabes? ¿No? Antes todavía no transicionaba, traía una peluca negra y un vestido como de leopardo, así como abierto, con holanes. Todavía lo tengo y todavía me queda. Tengo un short de quinto de primaria que todavía me queda. Y soy muy, mucho de guardar ropa. Soy una acumuladora. Y me acuerdo que un tipo me gritó, ya baila, Madonna. Sí, este pelado, ¿qué, no? Y habíamos ensayado como una semana antes, ¿no? No me sabía las canciones. Les gustaba escribir en inglés. No sé por qué a muchas bandas mexicanas les encanta escribir en inglés. Piensan que van a pegar más, pero no pegan. Y entonces tenía una hoja de notas que decía, tal canción, uuuh, tal canción, uuuh, tal canción, uuuh, tal canción. Ah, no, ya se dan todas las variaciones de los coros, ¿no? As, Os, Us. Y ese fue el debut. Esa misma noche se peleó esa banda, se llama Manic Depression, y se desarmaron. Ok, ya la fecha no has parado en la banda, ¿eh? No, esa es la otra banda. Y yo sé, ellos se desarmaron, se pelearon en la fiesta y se dejaron de ver. Y ya el guitarrista me siguió invitando a su casa. Es que la música no es como que hagas un proyecto y ya quedas. Generalmente vas construyendo muchas, muchas cosas y vas probando muchas alineaciones. No es como, ah, esta va a ser y esta se queda. No es, no funciona tan idealmente. Es un relajo. Por ejemplo, en la edad es igual como en las obras de teatro, ¿no? En esta obra en la que estuvimos sin vaselina, ¿cuántos cambios de reparto hubo, no? Sí, exactamente. Bueno, me refería más bien, perdón, disculpa que te interrumpa, me refería más bien al hecho de que desde que empezaste con esa banda, que a lo mejor no es con la que estás actualmente, ya no paraste en el mundo de la música, en cuestión de producir. No, ya no paras. Yo digo que ya no. O sea, sí conozco gente, tengo amigos que dejan el instrumento y los regañan, ¿no? Así, agarra tu instrumento, no lo sueltes. Dicen, ya, déjame en paz, ¿no? Y se enojan, pero cuando es como tu llamado, nunca lo dejas. Pase lo que pase, o tú lo encuentras o te encuentras otra vez. Bueno, regresando otra vez, estás en la UNAM, estás estudiando, haces esto de la música y, bueno, también escribes cuentos. Tienes tres cuentos publicados de acuerdo a lo que yo leí. ¿Cómo llegas también a esa parte de contar historias a través de cuentos? Pues te digo, escribía, bueno, ni siquiera desde las secundarias, creo que desde el kinder me gustaba como, agarraba, agarraba hojitas y las doblaba y hacía dibujos y les ponía poquitas palabras porque no sabía muchas. Ajá. Y siempre estaba haciendo cosas así. Pero estos cuentos oficiales publicados ya por ti, ¿cómo nacen? ¿En qué tiempo? Ah, pues mira, creo que la gran mayoría de mi obra es no publicada. Lo que yo considero más serio lo empecé a escribir como a los 17 años, ya en la prepa, y yo pienso que eran como cosas impublicables, ¿no? Hablaban, los personajes eran gays, hablan adolescentes, alcohólicos, disfuncionales, depresivos, suicidas, autolesiones. Es una visión muy oscura del mundo, muy pesimista, muy irónica, hay mucho nihilismo. Y pues eso en sectores académicos es como que les da miedo, ¿no? Sí. Toda nuestra cultura se refleja en lo que nuestras instituciones publican, ¿no? O sea, tú lees a los autores famosos, no sé, mexicanos o latinoamericanos, suelen ser hombres, heteros, y todo es muy conservador. Eso es lo que me choca. Y por eso empecé a escribir cosas que fueran diferentes de eso, y también en la música. Cuando nosotros empezamos a hacer música, generalmente eran bandas de hombres y todas se hablaban de mujeres desnudas a la luz de la luna. Ya chale con eso, ¿no? Ya queremos acción, queremos otra cosa, ¿no? Ok. Siempre es dar una opción. Si algo no te gusta, pues tú propon lo que a ti te gusta, ¿no? Yo digo, y así debe ser el arte, ¿no? Creo que tienes mucha razón también, ¿no? En producir y crear lo que a ti realmente te gusta, ¿no? Seguir como un canon o un lineamiento. En este caso también se me hace muy interesante que además de que, bueno, ya mencionamos, estás en la música, estás estudiando en la UNAM, estás escribiendo cuentos, también incursionas en el mundo del modelaje. ¿Cómo llega esa parte a tu vida? Pues es que siempre pienso que todo va de la mano, ¿no? O sea, escribir ficción me ayuda a mí a escribir letras, ¿no? Y escribir letras, me encantaría escribir canciones como súper abstractas de sentimientos, pero suelen ser más narrativas, ¿no? Entonces dices, a ver, ¿cómo cuento una historia en cuatro versos, un puente y un coro de dos líneas? O sea, ¿cómo cuento una historia en doce líneas, no? Y que te da una emoción, ¿no? Sí. Ok, ya la escribes y logras sintetizar todo eso, ¿no? Pero a la hora de llevarlo a un público en vivo dices, ¿cómo voy a transmitir una emoción, no? Entonces, cada arte que tú vas incorporando a tu currículum o a tu persona va enriqueciendo todas tus formas de expresarte. De actuar me ha servido, por ejemplo, ahora que estoy escribiendo como que vivo las historias y me gusta pensarla mucho. Y como que me meto en el personaje y me muevo adentro de la historia, ¿no? O sea, estoy encerrado en mi casa y diciendo diálogos o haciendo cosas que igual parecerá totalmente loca si alguien lo viera. Pero al momento de sentarme a escribir ya sé qué va a pasar en ese mundo, ¿no? Del cuento, del relato o de la canción, ya sé de qué quiero que hable, ¿no? Y lo del modelaje se da porque cuando tú estás en un escenario todo el mundo te está tomando fotos, ¿no? Y te veo que eres una persona muy introvertida y nadie está acostumbrado a... Nadie nace fotografiado, a menos que seas, no sé, de una familia muy famosa, pero... Es difícil acostumbrarte a tener un reflector así encima y mil cámaras acá. Y entonces tienes que acostumbrar a... Empiezas a pensar en cómo te ves desde afuera, ¿no? Cómo se ve desde mis ojos hacia adelante, ¿no? Sino cómo se ve desde una cámara hacia mí y te empiezas a pensar distinto. Y eso es el modelaje, ¿no? Sí, yo también. Y todo se aprende, ¿no? Hay gente que dice, no, es que me veo fea o usa mil filtros y... Y no, es práctica, es práctica, es práctica, práctica. Si veo mis primeras sesiones, es no sé, me veo toda tiesa, toda así, toda nerviosa, toda estresada. Y yo ahora hago un modelaje en lencería. Ok. Entonces es ponerte en una situación muy vulnerable, ¿no? Sí. Con muy poquita ropa. A veces si veo las fotos y digo, ay, me veo bien panzona, ¿no? Le digo a un fotógrafo, si me veo panza, avísame, ¿no? Para asumirla. Pero también dice, bueno, pues no tiene nada de malo así en mi cuerpo, ¿no? No tengo por qué cambiar, oh, digo, ay, me veo bien aguada, sabe que ya no había hecho ejercicio. Pero es normal. Y nos vamos a ver mil imperfecciones. Y tampoco querría, tampoco le diría al fotógrafo, oye, borrale todas las imperfecciones, ¿no? Porque pues no es eso, ¿no? Y también se trata, por ejemplo, como persona trans de demostrar que hay una diversidad de cuerpos. Nos vemos trans altas, flacas, morenas, pesadas, ligeras, altas, chaparras. Somos de todos los colores y todos los tamaños y formas. ¡Guau! Oye, sobre todo el mundo del modelaje que yo creo que está tan lleno de vanidad, ¿no? Creo que primordialmente es eso. Y, bueno, lidiar con ello también debe ser algo muy difícil. Se traumatiza. En todas las artes hay una admiración hacia la precocidad, ¿no? Yo me siento anciana desde que tengo 16 años. Porque a los 16 dices, hay miles de personas de 12 atrás de mí, ¿no? A los 20 hay miles de 16 atrás de mí, a los 25. Y así siempre estás pensando. Jamás me he sentido joven. Llevo años sintiendo que ya es demasiado tarde. Nunca es demasiado tarde. Siempre hay algo para todos, ¿no? Ok. Y, bueno, terminas la carrera en la UNAM. Estás a la par haciendo todo esto que venimos mencionando. ¿En qué momento llegas a convertirte también en traductora y en hacer doblajes para películas? Bueno, llego a traducción de doblaje. No he hecho voces porque pienso que tal vez me darían personajes masculinos. Sí, es correcto. Y yo no estaría cómoda con eso. Traducción de doblajes, perdón. A menos que me dieran un personaje, no sé qué, fuera trans o tal vez travesti. Tal vez sí lo haría. Así me aventaría. Ok. O no sé. No sé. ¿Pero en qué momento llegó eso? ¿Cómo incursionaste ahí? Porque la carrera tiene tres especialidades, ¿no? Una es enseñanza del inglés, que sí, es una grosería lo que voy a decir, pero digo, pues no se estudia, ¿no? No se estudia para dar clases. Sí, es todo un arte, pero cualquiera lo puede hacer. No, no. Estás estudiando una carrera, digo, sí, está pedagogía y tú puedes clavar más, ¿no? Pero, digo, y las otras dos opciones son traducción y crítica literaria, ¿no? Que es en la que me especialicé y, pues, yo tengo como un rollo con la traducción, ¿no? Siempre cuando critican una traducción dicen es que es muy literal y yo digo, no, las traducciones literales no existen porque si hubiera un equivalente perfecto, todas las traducciones serían iguales y se podría automatizar, que es el sueño de todas las empresas, ¿no? Automatizar la traducción y no se puede, en este es un componente humano, ¿no? Ok. Para mí sí me gusta que se apegue mucho al original porque debes cuidar, por ejemplo, el tono, ¿no? Algo muy difícil de traducir, por ejemplo, si es una persona, hice un documental, estaba en español, era de inmigrantes, ¿no? Tú como transmites el inglés de una señora de un pueblo que no tuvo acceso a la educación, ¿no? Sí. O de una persona que ya vive en Estados Unidos y ya tiene una mezcla de español con inglés pero tampoco tuvo acceso a una educación formal, ¿no? ¿Cómo le das ese toque a su inglés, ¿no? O hice una película que era de comedia, igual esta era de subtitulaje, ¿no? No son tanto de doblaje, me divierte más hacer subtítulos. Y eran como campesinos que se pasan al narco, ¿no? Entonces, ¿cómo reflejas un lenguaje, lo sacas totalmente de su contexto, ¿no? Al pasarlo a otro idioma porque ese contexto no existe en ese idioma, ¿no? Pero tú tienes que darle como un toque, ¿no? A la forma en que habla cada personaje para que transmitas cómo es ese personaje, ¿no? Ok. Y creo que últimamente lo que peleamos muchos traductores es que ahora piden, yo le llamo traducciones great value, ¿no? Que quieren que sean como estandarizadas, ¿no? Todos esos matices los quieren borrar y que sean subtítulos cortitos porque piensan que toda la gente tiene déficit de atención y solo pueden leer tres palabras. Y no es cierto, tienes que exigirle más a la gente. Y si ya no leen libros, pues que se esfuercen por leer el subtítulo, ¿no? El doblaje lo entiendo para gente que ya no puede leer, ¿no? O que tiene alguna... algo que le impide leer, adelante, ¿no? Es bonito trabajar con el doblaje, pero también hay directores que se aferran a una forma muy antigua de hacer doblaje y no hacen... y no permiten que el lenguaje evolucione junto con la sociedad, ¿no? Todavía quieren que hagamos doblajes muy... que llevan como 20 años de retraso o 30. Lamentablemente, sí. Ok. Es todo un arte también por lo que me estás comentando. Sí. A la par de que desarrollas todo esto, ¿en qué momento Elena Vence disfruta de la vida? O me imagino que también esto es parte de... sin embargo, siento que también actualmente desarrollas todo esto, ¿es correcto? La pregunta me tomó por sorpresa. Creo que no disfruto de la vida. No, más bien, creo que estoy en un punto en donde me gusta hacer cosas que disfrute y disfruto ahora hacer el trabajo y yo lo veo como trabajo, ¿no? Actuar lo veo como trabajo, cantar lo veo como trabajo, aunque no haya una remuneración o no está la remuneración que queremos o que merecemos, yo me lo tomo como un trabajo, ¿no? Entonces, sí hay tiempo para ocio, es fundamental. Por ejemplo, cuando transicionas, voy a una clínica, ¿no? Que se llama la clínica Condesa y dicen que debes tener como una red de apoyo, ¿no? Cuando transicionas, porque mucha gente se queda sin familia, ¿no? Los desconocen, ¿no? Entonces, debes tú crear una red que te sostenga, ¿no? Entonces, sí procuro, yo sí tengo una buena relación con mi familia, procuro destinar un poquito de tiempo a verlos, a ver amigos, a fiestear, pues si son muy fiesteras, sino no cantaría rock, cantaría otra cosa, pero para mí lo primordial es eso, es estar creando cosas. Ok, bueno, a lo mejor son un poco ofensivos, no lo sé, pero me refería al hecho de... Me refería en el hecho de que me impresiona que tienes muchas actividades o te dedicas a muchas cosas, lo cual yo creo que es como que organizar demasiado el tiempo para estar a lo mejor en una sesión de fotos, posteriormente ponerte a hacer subtítulos, luego ir a la función de teatro, luego exactamente, exacto, eso es lo que es un trabajo completo hacer a eso me refería, pero bueno, actualmente, yo sé que está desarrollando muchos proyectos, pero la gente a lo mejor no lo sabe, entonces, si nos puedes compartir, ¿qué está haciendo Elena Bates actualmente en alguna de estas actividades que me has comentado o profesiones? Pues, creo que siempre hay que ponerse retos nuevos, ¿no? Yo ahorita lo que apenas el año pasado empecé a escribir, y ahorita la estoy terminando a corregir, es escribir teatro, ¿no? Yo nunca había escrito teatro, ¿no? Nunca se me había... Jamás se me había ocurrido, hasta que empecé a actuar, y te da otro punto de vista escribir teatro, ya que actúas, y te da otro punto de vista actuar, ya que escribes teatro, ¿no? Como que todo te digo que todo se complementa, ¿no? Entonces, acabo de terminar una obra, está muy, muy, muy densa, y es para meterla a concurso, ¿no? No sé si realmente la quiera montar, supone que si te aceptan de concurso, si se monta, ¿no? Digo, bueno, ya hay un personaje trans, ¿no? ¿Quién lo va a hacer, no? Esperemos que yo, ah, y que también sería rarísimo para mí hacer un personaje que yo escribí, ¿no? Entonces, ahora dicen que es más fácil, ¿no? Porque, como no voy a saber los diálogos y yo los escribí, ¿no? Es como las canciones, ¿no? Luego se me olvidan las letras y me dice mi guitarrista, ¿cómo no te las sabes si tú las escribiste? Entonces, ¿parte de lo que viene para ti? Sí, es eso, meterla a concurso. Ahorita estoy escribiendo otro cuento de un tema todavía más denso, pero todavía no te lo quiero decir, porque todavía lo estoy procesando. Dije, bueno, ya si vamos a escribir de cosas densas, vamos a escribir de cosas densas, ¿no? Y creo que el país lo necesita, porque vivimos en un país que es muy surreal y tenemos muchas cosas que sanar, y si no las hablamos, nunca las vamos a sanar, las vamos a tener aquí guardadas, ¿no? Y van a ser parte de nuestra historia infame, ¿no? Pero no se resuelve. Entonces, creo que es importante poner esos temas sobre la mesa. Ok. Bueno, ¿dónde puede localizarte todo el público que te está viendo y se interesa por todas las actividades que tú desarrollas o por todo tu trabajo? Estamos en Facebook como Los Niños Perdidos y ahí siempre es la página que tiene un cráneo amarillo y nunca lo cambiamos porque así es más fácil de ubicar esa página, ¿no? Entonces, va a hablar del cráneo amarillo, ¿no? Y ahí siempre estamos subiendo fechas. Hace como una semana me avisaron que nos seleccionaron para participar en un festival que se llama Genesis Fest. Este es en octubre, me parece que es el quince de octubre, por el Foro Cultural Moctezuma, y vamos a estar en el Parcas Vir en dos semanas. De la escritura, pues, no sé si de algo gano, hacemos... ¿Cuántos cuentos? Si hay alguno publicado. Bueno, yo leí que había tres, ¿no? Hay tres publicados. Uno está en Amazon, se llama Los Cuerpos del Deseo. Ese sale con mi nombre anterior. El cuento se llama Candy Fantasy. Candy Fantasy es como un personaje que solo existe en internet. En realidad es un maestro de inglés, en datos reales supongo, de día y en las noches se traviste de mujer y hace un show porno por webcam, ¿no? Pero en el cuento está transmitiendo lo que dice que va a ser su último show, ¿no? Y apunta a que se va a suicidar en vivo para tener más espectadores. Entonces, tú tienes ese tipo de historias. Y hay vómito, alcoholismo, travestismo, fraudes económicos y cosas ilegales. Bueno, pues, para quien sea interesante... Esto lo metí a un concurso de cuentos eróticos y dije, yo no quiero escribir nada erótico. Y lo leí y dije, esto no excita, esto es como muy... es una sátira. Pero sí entró como erótico por el show porno, supongo. Si lo eligieron. Esto es de una editorial de Miami. Otro, se llamaba Reflexiones, sobre un escenario. Ese lo seleccionaron para un fanzine colombiano. Ahí tuve un error de comunicación con las organizadoras porque se editó durante la pandemia y no podían hacer envíos aquí. No se había un rollo con mandar paquetes, ¿no? No sé, un caos total. Entonces, la forma de distribución era que si tú conoces a alguien que fuera a Colombia, te lo trajera. Y jamás conseguí mi ejemplar. Y he sabido otras personas aquí en la ciudad que sí tienen su ejemplar. Y el tema era mujeres en el rock latinoamericano, o en el punk, me parece. Ok. Y corría el riesgo como... no sabía bien qué asociación era. Hay grupos muy pseudo radicales de feministas, más bien son conservadores, que son trans excluyentes y trans odiantes. Entonces, no sabía si mi cuenta iba a entrar, pero por fortuna no era uno de esos grupos que no organizaba, ¿no? Era otro tipo de colectivo y es de Furiosa MX y son varias autoras latinas. Aparece en el primer volumen y es el segundo cuento, entonces me hace como una posición muy especial porque está casi al principio, ¿no? Del volumen, no se vayan a hacer más tirajes. Y espero, si alguien lo puede conseguir, que mándenme una copia. Elena, pues muchísimas gracias por darte la oportunidad de estar aquí, por venir a platicar un poco de todo lo que tú haces, que yo creo que es espléndido. Y bueno, no quería tocar ese punto, pero bueno, a lo mejor también hay personas que quisieran al verte también escuchar, porque lo has mencionado, ¿cómo ha sido ese proceso de transición para que hoy en día tú te concibas como una chica? No sé cómo ha sido. Pues algo que he hablado en otras entrevistas y me han preguntado específicamente en algunos colectivos. Yo transicioné en el escenario, ¿no? Primero, como en el 2014-15, me empecé a travestir por insistencia de los músicos, ¿no? Porque eso era algo que yo hacía, pero no en privado, sino como que tenía mi grupo social. Me decía, pues hazlo aquí en la banda, ¿no? Y no sabíamos qué reacción iba a haber, ¿no? Yo dije, igual, ni me avientan una botella, nos abuchean, porque no se había hecho antes. O sea, sí hemos visto grupos de hombres que se ponen vestidos, pero hace como de mofa, ¿no? No es que realmente sea su identidad de género, sino es como, ah, vean, nos estamos vestidos, ¿no? Y somos todos peludos, ¿no? Es de juego, no es como en serio, ¿no? Y lo hicimos un día de la marcha. Creo que estaba Gloria Trevi en el Zócalo y estaba tocando Blondie con Morrissey en el Madison Square Garden ese día. Wow. Sí, recuerdo esa parte y nosotros, ¿no? Fue mi debut en escenarios como Elena Benz, ya en público. Y de ahí, pues, lo seguimos haciendo porque vimos que hubo buena, muy buena reacción, ¿no? Había muchos aplausos, muchos enamorados y mucha gente loca ahí. Y se siguió haciendo y no recuerdo si ya en ese entonces ya había decidido transicionar, porque, no sé, como que las cosas pasan tan rápido y pasan tantas cosas, al mismo tiempo cuando estás muy ocupado o ocupada, que la memoria es muy revuelta. Pero llegó un punto en donde yo sentía que más gente ya me conocía como Elena, que por mi identidad anterior, ¿no? Entonces, sí, también decía, pues, ya transiciona, hazlo más obvio, ¿no? Y yo cuando, yo ya como hombre no me visualizaba futuro, ¿no? No veía más camino que recorrer. Sí. O sea, hay que cambiar, ¿no? Si da miedo es como dar un salto al vacío y no sabes si vas a caer en duro o blandito o alguien te va a agarrar. Pero vale la pena. Si algo me pasa ahorita es como que yo me acepto más y me quiero más a mí, pero quiero un poquito menos a la sociedad porque también tengo conocidos y amigas trans y amigos trans y amigas no binarias. Y a veces me molesta mucho que haya partes de la sociedad tan reacias a cambiar, que haya tanto odio, tanto enojo, tanta frustración, tanta autorrepresión sexual, ¿no? Hay mucha gente muy reprimida, ¿no? Sí. Va a haber tipos que me busquen, pero a la vez sean homofóbicos y transfóbicos y me quedan golpear y besar y matar a la vez, ¿no? Y eso es... hay mucho que sanar, como te decía, ¿no? Sí. Y sí, o sea, también hay extraños muy bondadosos, muy caritativos, muy sociales, como ahorita los que han pasado y que chiflan o pitan. Levanta suspiros. O mandando besos y saludos. Pues sí da risa a veces, ¿no? Si estoy de malas no me da risa. Es como que la gente esté molestando. Cada que lo veo en retrospectiva, sí digo, es una locura transicionar en el escenario porque estás en tu punto más vulnerable como para estar expuesto o expuesta a un público, ¿no? Sí. Pero pues así se hizo. La banda tenía que seguir, ¿no? Y le seguimos y... Solo paramos en la pandemia y creo que fue lo más frustrante que me ha pasado en la vida, ¿no? Y no me di cuenta hasta que ya no lo tuve, ¿no? Bueno, Elena, pues muchísimas gracias. Muy independiente de eso. Creo que eres un ser humano excelente y maravilloso. Y de verdad te agradezco que te hayas tomado ese tiempo, que lo hayas compartido con la gente, que seas, en este caso, tan abierta para comentar esa parte. Y, pues, como diría María Félix de la cintura para abajo, cada quien tiene sus historias. Así que muchísimas gracias a todos ustedes por mirar esta entrevista, por compartir los videos, por likearlos y, sobre todo, por darnos muchísimo cariño en cada una de estas emisiones que estamos compartiendo. No me resta más que darle las gracias, como siempre les digo, infinitamente. Yo soy Andrés Alejandro y esta fue Entrevista con Elena Vez. Gracias.